Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneko y señores, vamos a analizar un pequeño versos de Justin Bieber que me tiene loco. Esta canción ya es viejísima, pero es un verso que para mí es uno de los mejores versos de Justin Bieber. Vamos a analizar ahí cómo él cantó. Repito, es un pedacito nada más. Vamos a desalmar la manera en que él cantó este pedacito de esta canción. Vamos allá. Este verso para mí es increíble, señores. Miren este juego de voz, miren este juego de voz. Muy duro. Bárbaro. ¿Escucharon ese falsete? Escuchen, 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 escuchen. Demasiado duro. Se llevó a todo el mundo ahí Justin Bieber con ese ver de sus señores. Unos falsetos lindísimos, un matiz de voz lindísimo. Es increíble. Es un verso que uno lo escucha mil veces y le encanta. Vamos a darle para atrás cuando él entra. Escuchen. Sienten ese sentimiento que él le está metiendo a la canción. Como esa pasión, esa tristeza. Escuchen. Wow, wow. Ese falseto me mata, pero ahí me llega, señores. Me llega ahí. Escuchen. Demasiado duro Justin Bieber, señores. O sea, sabemos que Justin Bieber es un monstruo en todo lo que hace. Este pedacito le quedó genial, que yo lo repito y lo repito y digo, wow. Cada vez que lo repito, lo repito, encuentro como esa magia en que él cantó esta canción. Es increíble, señores. Déjenme ahí abajo en los comentarios una canción de Justin Bieber que te gustaría ver en el canal. Y yo con gusto reacciono. Recuerda regalarme un like y suscribirte. Así que ya tú chau.